Un paneo con habilidad, en cuento e interrogatorio, un paneo con agilidad, para lo importante y notorio. Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo, paneo, paneo, paneo. Buenos días República Dominicana, buenos días a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el honor de su audiencia. Estamos aquí en su programa Paneo Semanal, un recuento por los principales aconteceres de la vida nacional e internacional. Recordamos que estamos en Paneo Semanal en Instagram, YouTube, Twitter y además en todas las plataformas de RCC Media. Todos los días, todos los sábados de 10 a 12 meridianos en su programa Paneo Semanal. Y hoy contamos con la presencia de nuestro compañero Eliseo Almanza. Buenos días Eliseo, buenas tardes allá en Italia, en Milán. Bueno, buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos acompaña. Dándole las gracias a Dios como casábado por permitirnos el privilegio de estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos y de vernos por esta Sol 106.5 FM. Que seguimos en nuestro canal de YouTube Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM. Y saludando a mi queridísimo hermano, compañero, Luis José Polanco. Cuéntame Luis. Bueno Eliseo, ha sido un periplo bastante amplio, académico en Italia. Y ya esperamos que te regreses para el próximo programa, ¿verdad? Ya estaré por aquí. Bueno, yo espero con Dios delante ya estar allá el próximo fin de semana. Todavía me queda la última pata, el viaje académico. Me quedan unas sesiones de trabajo, la tesis doctoral ahora en Madrid. Y bueno, eso básicamente, en eso que estamos, ya tomamos aquí en Génova una jornada bastante dura. Fueron 160 horas de cátedras presenciales. Bueno, bastante intenso. En cuatro semanas, ocho cursos, con trabajos, exámenes, bueno, la vida de estudiante a tiempo completo. Pero tú sabes que quiero hacer una, compartir estas impresiones que he tenido sobre cómo el COVID cambió el sistema de educación. Así es. La educación virtual llegó para quedarse. Las universidades, la Universidad de Génova, que fue donde estuve, ya tienen una infraestructura totalmente adaptada para dar clases virtuales, conectarse en línea con profesores de otras universidades. O sea, ahí han hecho unas inversiones que son bastante importantes, han adecuado en todas las aulas. La nueva normalidad académica ya es tecnológica. Totalmente. Todos los sistemas, todas las aulas cuentan con unos sistemas de cámaras que son especiales para aulas. O sea, mira cómo la tecnología ha podido, va inmediatamente respondiendo a las necesidades puntuales. En el 2019 nadie sabía que todo iba a suceder. Sin embargo, ya hay soluciones tecnológicas. De cámara, las aulas han sido dotadas de pantalla. Incluso, es una tecnología con tecnología que es bastante, decir, flexible. Son edificios, por ejemplo, los edificios donde yo recibía docencia, son edificios del siglo XVII, que han sido restaurados. Y ya esos edificios han sido adecuados con toda la tecnología que permite impartir docencia y desarrollar las actividades de manera prácticamente normal. Eso llegó para quedarse. O sea, en la universidad controla el acceso de los estudiantes por número, por área, las bibliotecas. O sea, todo está diseñado ya para, de forma permanente, continuar así. Para hacer cumplir los protocolos. Si no, no hay manera de hacerlos cumplir sin ese control. Me preocupa mucho que nosotros, en la República Dominicana, tenemos el modelo científico Virgen de la Altagracia. Sí, sí. Que nos proteja a la Virgen. Sí, exactamente. Porque la verdad es que aquí en Italia, por ejemplo, el estado de emergencia fue extendido hasta marzo. Pero es una emergencia sanitaria. Aquí el mundo puede salir, puede hacer de todo. Lo único es que usted tiene que tener un documento que ellos denominan el Super Green Pass, que es su registro de vacunación digital. Todo lo que usted va a hacer aquí, hasta para entrar a una tienda, a usted le piden eso. Hay un scan y pone... Eliseo, no solamente digital, porque aquí se habla de digital, pero lo entienden mal. La parte de la infraestructura que soporta ese registro, aquí no existe. O por lo menos no se usa. Porque usted tiene un Green Pass, que lo puede tener digital, pero usted tiene a todo el mundo utilizando la infraestructura que verifica si ese Green Pass es adecuado o es falsificado o no. Eso te iba a decir. Hay aplicaciones que son para verificar el Green Pass, pero son diferentes para cada tipo de negocio. La aplicación de verificación de un restaurante no es la misma que la de una tienda. Ya. Por la densidad de gente que tienen que manejar y por el tipo de público que va a entrar. O sea, la de la universidad no es la misma, pero sin embargo todas acceden a la misma plataforma. A la misma plataforma tecnológica que verifica que efectivamente usted obtuvo ese Green Pass habiendo pasado los rigores necesarios. No, te voy a decir más. El Green Pass tiene un sistema que indica la cantidad de vacunas que usted ha recibido. ¿Cuándo las recibió? Porque si pasa un tiempo X, el tiempo predeterminado, el Green Pass se desactiva. O usted sale en el semáforo rojo y usted no puede entrar. Porque ya a usted le toca otra inmunización. Claro. O sea. Y se adecua, me imagino, a los diferentes niveles que necesita en cada lugar. A los esquemas de inmunización. Claro. Y lo ajustan de acuerdo a la incidencia de la enfermedad. O sea, es un sistema bastante... Y aquí todo el mundo sabe automáticamente lo que tiene que hacer. Nadie, no hay que... Por ejemplo, hay una opción para aquellos que se niegan a inmunizarse. Y es la siguiente. Usted tiene que presentar una prueba negativa. En caso de hacer una prueba rápida, usted tiene que presentar una prueba negativa cada 48 horas. Imagínate. Si usted no quiere inmunizarse. Entonces le piden un Green Pass por 48 horas. Si en caso de una PCR, usted el Green Pass suyo vale por 72 horas. Ya. Cada 72 horas usted tiene que renovarlo. O sea, cae automáticamente. Sí, bueno. Y te respetan tu derecho a oponerte a eso. Si te dicen, mira, es obligado. Tú no tienes que inmunizarte. Pero si tú quieres entrar a los trenes, si tú quieres entrar a los restaurantes, en los hoteles, tú no te puedes registrar si no tienes el Green Pass. Incluso hay problemas aquí en Milán. Me estaba comentando la persona de la recepción del hotel. Que hay problemas porque hay países que no piden nada. Y turistas que llegan por tierra a los hoteles. Y cuando llegan a la recepción, se dan cuenta de que no se pueden registrar sin el Green Pass. La policía pasa a hacer controles en los hoteles. Controles aviatorios. Si tienen huéspedes registrados ahí sin el Green Pass, pues multan al hotel y tienen que sacarlo. Cierran el hotel, lo ponen en cuarentena. Porque registraron un huésped sin estar seguro que está libre de la enfermedad. que cometen y se enforzan, ¿verdad? Exacto. Entonces no es rentable la infracción. O sea, un hotel no puede pasarse dos semanas cerrados solamente por registrar un huésped. Y además pagar multa. El cumplimiento es aquí prácticamente espontáneo. Todo el mundo, y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Yo veo que allá nos estamos necesitando a contar infectados y a contar muertos. Y a medir como esto, que no se muere gente, o que se infectaron menos. O que ya todo el mundo puede hacerse prueba en la casa, sin control y sin ningún tipo de seguimiento. Yo, la verdad es que... Pero nada, a nosotros nos protege la Biblia de Antagracia. Me parece que sí. Yo creo. Creemos que sí, Eliseo. Bueno, hay que esperar que las autoridades tomen las medidas poco a poco. Yo creo que ya esa es la normalidad a la que nos vamos a ir acostumbrando poco a poco, a vivir con eso y a vivir con las normas y los protocolos necesarios. Y como dije al principio, hay sectores en los que lo que fue una normalidad coyuntural o una práctica coyuntural va a permanecer. O sea, se va a volver la práctica permanente. Y lo digo en el sector de educación. Se han abierto muchos campos, las crisis abren oportunidades. Y de repente una universidad que podría albergar 30, 40 personas puede hacer cursos con mil o dos mil estudiantes en cualquier parte del mundo. No, si las universidades están en ese proceso. Yo como docente en la Universidad, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, estoy inmerso en los procesos de adecuación de las asignaturas de la versión presencial a la versión online porque hay que hacer toda una preparación. El esquema en que se imparte docencia de manera tradicional no es el mismo. Implica unos esfuerzos y unos sacrificios de parte del personal docente para traspasar todo ese conocimiento y ponerlo en forma digital. O sea, es un trabajo. Y disciplina por parte del estudiante. También nosotros tenemos muchos hándicapes que lamentablemente no tenemos un buen nivel en los sistemas de educación básica. Y a los estudiantes no nos gusta leer. Y cuando no nos gusta leer, no hay manera de pasar a ese esquema. Porque ese esquema implica que tú tienes que leer más. Sí. Y los docentes allá, porque yo también he sido docente, los docentes somos pluriempleados. O sea, usted sale de una oficina, en mi caso, o de un tribunal, a dar clases, como fueron todos mis profesores. O sea, nosotros no tuvimos docentes dedicados solamente a dar clases. Sí, es que en esos países desarrollados, el docente puede hacer una vida profesional solamente ejerciendo la docencia. Es que hay una, en la academia, en estos países, dice, hay una especie de bifurcación. Cuando tú llegas a determinado nivel de preparación y tú transitas un camino, por ejemplo, de hacer tus dos doctorales, se presume, por eso los doctorados aquí lo hacen los recién graduados. Pero es porque se van a dedicar, en principio, a la producción de conocimiento. No a la práctica. Entonces, nosotros allá lo hacemos al revés. Nosotros, pero bueno, así es que son las cosas. Vamos a ver los desafíos, cómo nosotros, como país pequeño, pobre, toda esta falencia, podemos manejar eso. Pero lo que sí debe quedar claro y fijo es que ya las cosas van a ser así y ese cambio es irreversible, por lo menos en el cuerpo. Bueno, así es, así es. Y después de esta larga introducción, pues el tema internacional que hoy, a excepción de todos los programas, no vamos a hablar ampliamente sobre Rusia, ni China, ni el conflicto europeo, a pesar de que continúa. China inauguró los Juegos Olímpicos de Invierno, recibió en su país a Putin, le dio un apoyo, coincidieron de nuevo en descartar la posición de los Estados Unidos, denunciando como que las mentalidades antiguas de la Guerra Fría, lo mismo que han estado haciendo todas estas semanas. Y en Alemania, Scholz, el canciller nuevo, tiene problemas con sus constituyentes, con sus votantes, porque ha permanecido neutro, ya lo habíamos hablado. Alemania sería una de las más afectadas por el asunto del gas y la dependencia que tiene Alemania del gas ruso. Ya los votantes le exigieron que se defina, que nada de neutralidad y nada de invisibilidad. Es decir, que ahí tiene la papa caliente. En el Reino Unido, también Johnson, en la mirilla, entre fuego de sus votantes y sus apoyos políticos, por las fiestas que hacía en la calle, en la casa de la Downing. Sí, el informe de la Comisión de Investigación que identificó violaciones a las misconducts, o sea, conductas incorrectas, violaciones éticas. Sí, porque es que mientras estaba en esa encerrada, en ese bloqueo, todo el mundo estaba impedido de salir a la calle y de hacer actividades, mientras tanto él, en la casa de gobierno, hacía fiestas, que se dice que eran fiestas fastuosas y de mucha... Imagínate, todo lo diplomático que puede ser un boche de un inglés. Imagínate. Entonces, ahí está, por la parte internacional, pero la parte que yo quiero traer, fundamental, es algo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos viendo lo que hemos llamado, lo que le estoy llamando, a las plataformas de desinformación. Plataformas de desinformación. ¿Qué es lo que ha pasado? Tú sabes que Bloomberg, el medio económico por excelencia, tanto digital como escrito, Bloomberg, publicó por 30 minutos la noticia de que Rusia había invadido finalmente a Ucrania y lo puso en un titular en ese media outlet, en ese medio, a las 4 de la tarde de ayer, salió la noticia de que Rusia invade Ucrania y esa noticia duró 30 minutos puesta ahí hasta que finalmente la retiran. Cuando la gente vio eso, entró inmediatamente y daba a una página de error. Obviamente, Bloomberg ha dicho que tenía ya preparados para los casos en que hay un resultado, pues prepara los titulares y parte del contenido. Se parece al titular de Dewey y de Fitztruma. Exactamente. Tú sabes que esos medios preparan y eso pasaba mucho en la guerra del Golfo, cuando había un desconocimiento de lo que iba a pasar o no, se preparaban varias noticias y que se daba, pues era la que se publicaba para hacerla mucho más rápido. Hay una lucha, una carrera en contra del tiempo con el tema de la información. Pero lo que voy a comentar es sobre la controversia que existe en la plataforma Spotify. O sea que Spotify y nosotros hablamos sobre Joe Rogan. Joe Rogan es un comediante que ha ido produciendo estas entrevistas durante mucho tiempo, desde 2009, y ha ido escalando por su forma banal, su forma humana, su forma como la población general de preguntar las cosas. Él pregunta y le responde. Y él ha tenido mucho éxito en eso. Y él ha estado produciendo unos podcasts, unas emisiones con entrevistas. Y resulta que la semana pasada Spotify ha perdido la friolera de 4 mil millones de dólares en la depreciación de sus acciones. 4 mil millones de dólares ha perdido la plataforma Spotify. ¿Por qué? Porque Spotify, habiendo hecho un contrato con Joe Rogan para tenerlo exclusivo por el éxito de esos podcasts, él trae a científicos, en diciembre pasado trajo al doctor Robert Malone, que es uno de los copropietarios de las patentes con las que se hace la vacuna RNA mensajero o ARN mensajero en español, que es la vacuna con la que se se ha producido varios laboratorios, han producido la vacuna con esta tecnología. Y él es uno de los científicos que es propietario de las de esas patentes. Pero él en ese podcast condena la posición de las farmacéuticas y de la industria farmacéutica que produce la vacuna diciendo que hay datos que se manejan y que se han ocultado con toda la propiedad. Yo he visto y he venido siguiendo y la verdad que el tipo habla con piedad y dice cosas que son preocupantes y que son de escuchar. Pero la comunidad científica internacional ha denominado estas entrevistas como no científicas, como anticientíficas y que diseminan información falsa con respecto al COVID. Y entonces la comunidad científica los médicos están han hecho una carta que han sido firmados por mil y pico de firmas de doctores de todos los niveles protestando ante Spotify por la diseminación de esas entrevistas. Esas entrevistas Spotify lo que le ha dicho es nosotros tenemos que respetar el derecho a la libre información a la libertad de pensamiento a la expresión del pensamiento y nosotros lo que podemos hacer es ponerle un aviso diciendo que vayan a buscar fuentes confiables. De manera que Spotify no hizo mucho caso a esa carta hasta que un artista Neil Young famoso artista norteamericano dijo que él no podía estar en una plataforma en donde se estuviera diciendo lo que Joe Rogan está diciendo o lo que los invitados de Joe Rogan están diciendo y a eso se le sumaron uno que otro artista pidiendo a Spotify que retirara su música de ahí y que es lo que pasa con esto es que se produce el proceso inverso a la viralización cuando usted logra hacer un video y se viraliza usted gana inmediatamente millones de usuarios y de seguidores y con ese millón de usuarios o seguidores usted lo que hace es ganar dinero cuando usted logra viralizar algo usted logra ganar dinero a través de la viralización ahora se está produciendo un proceso inverso así como usted puede viralizar un video y un contenido y que todo el mundo se aboque a mirarlo y a escucharlo o a seguirlo por lo tanto ganar haciendo ganar dinero al productor del contenido pues así mismo se está produciendo lo contrario miles de personas desechan la plataforma de Spotify y los inversionistas ante esta tendencia pues lo que hacen es que salen de las acciones de Spotify y comienza a producirse la debacle económica de Spotify entonces en varios días pasa de tener 37.5 mil millones de dólares que es la cotización completa pasa a tener 33.500 millones mil millones de dólares en valuación es decir pierde 4 mil millones de dólares que no es nada pequeño ¿verdad? nada despreciable nada despreciable entonces ante esa ese fenómeno contrario a la viralización que se está dando en los Estados Unidos analizamos por qué se dan esto nadie puede decir por qué un video se viraliza nadie nadie puede decir yo manejo la forma para viralizar algo todo el mundo tiene una idea de cómo lograrlo pero nadie puede decir que manejan porque las intenciones y el comportamiento de masa de la humanidad nadie lo puede manejar hay muchos elementos pero nadie lo puede predecir a ciencia cierta y entonces vemos otro fenómeno muy parecido en ABC por ejemplo ABC tiene un programa que se llama The View donde varias varias personas mujeres debaten los temas de Estados Unidos y están comentando sobre la prohibición de una novela gráfica de un libro gráfico principalmente para niños por el tema gráfico del holocausto es una novela gráfica sobre el holocausto incluso que hace parecer que los nazis son los gatos y los judíos son ratones y entonces trata de hacer un contenido para niños tratando de explicar el problema del holocausto para niños entonces en un condado de Tennessee las escuelas prohíben ese material y están debatiendo eso hasta que llega Whoopi Goldberg actriz que todo el mundo conoce o de renombre y Whoopi Goldberg dice que el holocausto no se trató sobre racismo que los nazis no despreciaron y mataron a los judíos por racismo sino que era un crimen de humanidad que era porque eran despreciables o porque era un tema con los judíos humanos despreciables pero que no era raza y entonces ahí se abre otro debate porque esto viene al caso porque ABC la cadena ABC anteponiéndose a todas estas tendencias como la que pasó en Spotify lo que hace que suspende inmediatamente por dos semanas a Whoopi Goldberg por los comentarios los tristes comentarios de que no que el holocausto no se trató sobre racismo y entonces se pone adelante para que no le vaya a pasar lo mismo que le ha pasado a Spotify y a todos estos movimientos en lo que no basta la lógica de lo que se dice o no no basta un razonamiento de que si sí o que si no sino que la gente se la gente se arma y sale masivamente de las plataformas esas y lo que hace que se produce pérdidas millonarias entonces hay que estos fenómenos hay que analizarlos en el mismo contexto eso te voy a decir eso te voy a decir hay una transversalidad en esos casos y que que te digo que algo que hemos discutido antes las plataformas la lógica de regulación de el medio digital responde a la época análoga mira que paradoja si así es o sea el medio digital se regula como si fueran análogos la cadena de responsabilidad y el ejercicio de la libertad de expresión en una plataforma de una red social responde a la misma lógica que cuando eran periódicos o de estaciones de televisión o de radio formales así es entonces todavía nosotros estamos la misma en la en la en el dilema de que son las plataformas son editoras o plataformas son editores ajá son editores o son o son medios administrar medios medios donde la gente interactúa entonces que sucede que algunos han actuado censurando contenido eso es la atribución de un editor eso no es la atribución la sección 230 famosa de los Estados Unidos de la la regulación 47 que impedía o regula de alguna manera la capacidad que tiene uno de demandar a la plataforma o al que publica al que crea el contenido o es a la plataforma o al creador de contenido es que es la misma lógica que se utiliza para proteger a los periodistas exactamente en el 96 hubo el caso de CompuServe que se reguló y se y se y se puso en una ley que es el la el la 230 47 que es lo que hace que las plataformas puedan tener contenido y no ser demandables claro se hace un simil porque se hace un simil entre lo que es un periodista o sea al ciudadano en este caso se le da la la condición de un de un periodista informador entonces no importa bueno si es verdad o es mentira hay que probar que hay intención maliciosa o sea maliciosa eso es lo que hay que probar y eso viene vamos si tú quieres nos vamos a para atrás el caso muy famoso sorry van versus new york pines pentagon papers exacto esa es la misma lógica de regulación y con eso es que mira para que tú veas que yo sé que pero un comentario al margen con esa misma tesis que quieren defender a julian asan así es el de wikileaks utiliza el estado igual que los pentagon papers exactamente que lo utilizaron para eso esa es la transversalidad hay uno trabajo de un profesor de la escuela de leyes de virginia que se llama frederick shower en eeuu que es muy interesante y que lo que mantiene una posición doctrinaria de defender eso o sea de 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 proteger la la libertad de publicación y de darle cierto manto de de no impunidad pero de inmunidad a los medios que publican bueno le damos la bienvenida a nuestro querido compañero jose destillo y y acoto el tema de que aquí no importa el contenido de lo que tú estás diciendo claro no importó el tema si lo que yo rogan está diciendo es verdad o no ni importa si es verdad que el tema del nazismo se produjo por racismo o no el 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 contenido la veracidad del contenido no importa en estos casos el problema es si produce daños o si alguien se siente ofendido por eso y si la la conducta de masas se vuelca contraria al dueño de los medios cultura de cancelación la cultura de cancelación correctamente porque nosotros no pudiéramos pasar el día entero analizando si el holocausto se produjo por un problema racial o no pero aquí no importa y la respuesta y la respuesta es si y no si si porque realmente no estricta y académicamente no pero en el fondo si porque así lo definían los nazis a los judíos claro los judíos eran definidos como una raza inferior entonces era racista ahora los judíos no son una raza no solo los judíos es decir ahora el ahí es porque viene y aprovechando para darle los buenos días a todos ahí es que viene el tema de si y no como dice Eliseo lo que pasa es que los judíos también eran una una etnia una comunidad una comunidad un conglomerado y eran cerrados pero con origen judío evidentemente son cerrados y con un gran poder económico así es no solo en Alemania sino en otros países de Europa ese es el verdadero temor el tema no es que los judíos los judíos eran inferiores que los nazistas desarrollaron una ideología donde la etnia considerada alemana que eran los arios eran las razas superiores ese fue el argumento que se utilizó de ahí para abajo todo el mundo era inferior si si es el argumento que se utilizó para eso los latinos los negros los judíos los árabes todo el mundo lamentablemente los que murieron en el holocausto eran judíos claro no pero hubo millones de otras etnias claro que sí gitanos polacos fueron muchos muchos gitanos que fueron al campo de concentración ahora porque viene el tema que es bueno también recordar el 27 de enero pasado es decir el jueves pasado se celebró el día de la liberación de Auschwitz que fue el último campo de concentración que he liberado y además fue el campo eje de la famosa asociación final donde operaban las máquinas las cámaras de gas y se utiliza esa efeméride digamos a nivel global para recordar esta esta masacre este crimen de lesa humanidad que también por otro lado tiene razón en decir que es un crimen de lesa humanidad es decir un genocidio así es el que se produjo como dice el sí y no durante durante la la era de adolfo hitler y el gobierno nazi en alemania y evidentemente la idea de de esa efeméride es pues provocar una reflexión sobre ese hecho tratando de de nada de que nunca más ocurra una situación de esa naturaleza es así es así pero la idea de que y por eso trae a colación y la secuencia de mi comentario de que no importa el contenido sino lo que importa es el movimiento de las masas enardecidas la reacción ponen a algo lo mismo está pasando con facebook señor es la famosa tesis de que no importa si es verdad o mentira exactamente la verdad no es la verdad misma sino lo que la gente cree lo que la gente cree bueno mira Zuckerberg perdió 31 mil millones de dólares ayer Zuckerberg pasa de salir de la lista de los 10 más más ricos del mundo salió no no es el número 12 es el número 12 sale de la lista de los primeros 10 tiene 60 mil millones de dólares correcto pero tú pierdes ahorita te escuchabas y tú estabas preocupado porque spotify perdió 4 mil millones de dólares te lo encontraba mucho yo decía concho y qué pensará de lo que perdió Mark Zuckerberg así es pero fíjate oigan oigan esto señores yo cuando firmaron a Tati Junior el jugador de béisbol yo escuché una discusión entre dos individuos diciendo que Tati Junior se desesperó que no me ha cogido 300 millones de dólares se desesperó con 300 se desesperó y no porque así es todo depende de con quién tú lo compares pero por qué por qué se está por qué está decayendo la valoración de las acciones de Facebook porque entre otras cosas meta el meta que es la compañía la compañía matriz de Facebook ha perdido y está perdiendo a una acelerada a una velocidad acelerada se recupera se está perdiendo porque básicamente dos cosas primero lo que está haciendo TikTok lo que está logrando TikTok que está haciendo que la gente se vaya a TikTok y deje de utilizar y deje de suscribirse a Facebook cada vez menos gente se suscribe a Facebook pero también la declaración de Apple de que va a regular la forma en que se maneja la información privada la información privada de los usuarios es vital para que alguien pueda sacar dinero de provecho o sea si si los sistemas operativos los teléfonos y las computadoras protegen de otra manera los datos privados las compañías como Facebook y otras no pueden hacer dinero porque esa forma ese esquema de negocios de Facebook está basado en el uso de la información privada de los usuarios si tú no tienes acceso a esa información privada de esos usuarios tú no puedes hacer dinero de la misma manera entonces Apple dice yo voy a poner protecciones y seguridad en mis aparatos en mis sistemas operativos para que no pueda salir la información privada de los usuarios inmediatamente los inversionistas de la bolsa dicen Facebook va al declive ¿por qué? porque la forma de Facebook hacer negocio es utilizando la información privada de sus usuarios y entonces ahí se va pero también porque la semana pasada hace unos días se produjo la primera violación de una persona en el metaverso la primera violación es decir una usuaria una señora Nina Patel me se metió a propósito es BP sí, sí que es una empresa tecnológica la tipa es una usuaria tecnológica de hecho las personas que están interactuando son todas dicho en criollo no, no es de una empresa de tecnología dicho lenguaje de criollo no es ninguna loca vieja no, no entonces ella llegó en treinta y pico de años treinta y dos se loguea con su avatar en el metaverso y entonces recibe tres o cuatro personajes con voz de hombre que la intimidan y le hacen y le dicen improperios sexuales y la cosa no, pero tengo entendido que múltiples avatares violaron al avatar de ella sí, sí pero múltiples quiere decir que son tres o cuatro pero ella no sabe está bien ella no puede saber si son hombres o mujeres no puede saber si son hombres o mujeres la voz de hombre bueno, una violación es una violación y ella se quitó inmediatamente y se sintió extenuada violada salió inmediatamente y puso la denuncia y habló de eso se sintió digamos que acosada acosada más que violada porque digamos hay un ayuntamiento carnal en internet no, no por eso es que viene la parte de la legalidad que es lo que va a ser finalmente la violación el rape que es eso ella estaba traumatizada en el caso de la acoso sí, que es una realidad y de hecho está el famoso grooming que es el acoso sexual o con fines sexuales a jóvenes a niños a niñas que se da es una realidad se da en internet evidentemente y hemos visto múltiples ejemplos yo recuerdo un video de un tipo que hackea una cámara del cuarto de una niña y él la llamaba y le decía y se dedicaba a mirarla cuando la niña se cambiaba la niñita desnuda y demás y lo pongo así de ese digamos lo pongo tan gráfico para que la gente se dé cuenta o sea la gente cuando me oye dice qué barbaridad probablemente o por lo menos la mayoría que tiene sensibilidad hacia este tipo de situaciones entonces se da cuenta que no estamos hablando de una tontería que realmente es una posibilidad de que se produzca un acoso sexual a través de las redes y de hecho es uno de los temas que en una legislación en una reforma de la ley 5707 debe ser mejorado aunque haya algunos elementos pero debe ser mejorado porque es una ley que ya acusa cierta obsolescencia toda la legislación debe ser reformada se aprobó hace más de 14 años entonces es algo que ocurre y ahí esta denuncia lo interesante es que la primera vamos a no hablar de violación el primer acoso sexual que se da en un juego que fue lanzado en diciembre del año pasado es el efecto el efecto es acoso pero dentro del metaverso fue violación para las reglas de metaverso no para las reglas es que se creó un contacto virtual el avatar realmente ayuntó carnalmente exactamente lo acosó como un avatar virtualmente se produjo en el metaverso pero en los efectos en la vida real fue acoso ok ok pero en la realidad pero explícame como los avatares se violan entre ellos no no se violan porque tú estás es como los juegos los RPG los juegos que son tú vas con diferentes personajes compartiendo un mismo escenario como Fortnite como Fortnite exactamente de hecho una de las cosas que dicen los defensores de meta es que esa nunca ha jugado Fortnite porque en Fortnite pasa de todo y esa no ha jugado nunca Fortnite y de hecho también meta se defiende o la plataforma diciendo que la hay seguros que hay mecanismos de seguridad que impiden que alguien se te pueda acercar o que te pueda hablar sin tu consentimiento y ella no lo utilizó bueno y después después hablaremos con ese mismo tema antes de que tenemos que ir a una pausa ya antes de eso después hablaremos de neuroderecho y todo ese tipo de cosas exactamente vamos a una pausa y regresamos aprovecho para despedirme bien de acuerdo hermano PANTEO PANTEO PANTEO